¡Ja, ja, 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 ja! Whisper, ah mira, MVP y entrevistado, qué alegría. Mi querido Whisper, primero que nada, felicitaciones. Segundo, gracias por volver a ser el entrevistado. Y tercero, te ha pumpeado esta serie. ¿Qué? Pumpeado significa que como te ha llenado de energías, estás ahorita como para salir a la calle y meterle un puñete a alguien. Un minujol. Gracias por la entrevista. Te siento normal, un poco estresado. ¿En serio? Estresado. A ver, a ver, vamos a aprender ahí. ¿Estresado por qué? No sé, sintió raro, sentí que no lo tenía muy bien y no sé, me jodí un poco al inicio, ¿no? ¿Te refieres al primer juego o a los dos juegos? Al primer juego. El segundo estaba mejor, yo creo. Ahora, sobre este primer juego también quería preguntarte si sentías o la sensación del equipo era la de que en algún momento la partida se les podía escapar de las manos. Porque veíamos que el Abai tenía una que otra buena entrada y no sé si al final en algún punto sintieron miedo. No, en realidad no. Creo que teníamos muy buen draft por parte de Riker y Valkin, lo que han armado y todo eso. Y cada uno en lo que ha aportado, ¿no? Creo que teníamos buen draft, teníamos la condición de win, creo, ¿no? O bueno, teníamos mejores héroes para responder a la ley, creo, porque otros los estaban estancando, los héroes. Sí. No, en ningún momento como que sentí, bueno, yo no sentí mucha presión, digamos, ¿no? Tal vez un momento en donde creo que entraba un rush, pero hoy no. De más, no. Whisper, ¿qué se siente de ser un jugador tan baneado, tío? Porque todo el tiempo los bans son para ti. ¿Esto te condiciona? ¿Te preocupa? ¿Te motiva? No, creo que solamente banean el Timber y ya me cortan los brazos, ¿no? Es como que solamente está jugando una temporada de eso, ¿no? Y ya, no sé. Como que no lo considero mucho el Timber, ¿no? Porque como que lo están baneando mucho, así que. Pero es que te quitan Timber, Mars, Snapfire, ya no sé qué más te van a banear. Creo que el Mars, en general, creo que están baneando todos, ¿no? Creo que es un héroe fuerte acá en la región ahorita que están usando todos. Whisper, como siempre, tengo tres panelistas a mi izquierda que tienen preguntitas para ti también. Vamos a empezar esta vez con Flapjack. Quiero saber cuál es tu pregunta, mi querido español. Mi pregunta, es que como normalmente soy el último, iba a preguntar algo como que súper off-topic, ¿sabes? Porque ya no... Pregunta, ¿no? No, ahora es panda. Estamos acá en confianza. Puedes preguntar algo off-topic. Ahora es panda. Mi pregunta panda. Whisper, a ver. Tienes un pool de eres que te banean bastante, ¿ok? Vemos que ahora mismo Visco está pasando por un punto en el cual, honestamente, vemos nuevo pool de eres en la parte de Chris. Hoy hemos visto, por ejemplo, la miranda de Scofield. ¿Habría algún héroe fuera del meta o dentro del meta que te gustaría jugar? Puedes mentir, no sé, porque hoy entra aquí un jugador de Thunder que puede apuntar cosas. Pero un héroe así que digas como, oye, me gustaría probar este héroe competitivo. Lamentablemente me banean, pero no puedo, pero... Creo que me estoy jugando a la... Ahí no voy a ver el Primal Beast competitivo. ¿El Primal Beast? Sí, divertido. Paso y la de eres, sí. Pero sí nos has estado jugando en Ranked, ¿no? Sí, sí, sí. Saco dos braces y me limpio la voy a nivel... No sé, nivel 3, ¿no? Es un asco. Oye, ¿y hay algún héroe que tú creas que pronto van a empezar a meter como que en la meta así de offlaners? Porque la verdad es que estamos un poco chiquitos en el pool de offs, ¿no? Creo que es por estilos, creo. O sea, si bien como que algunos equipos empiezan a jugar algún héroe en especial, ¿no? Como a Tundra, los sumos de 33, digamos. Sí, sí. Juega un montón de unidades, digamos, ¿no? Pero es como que ese meta no va para todos los equipos, ¿no? Y si implementan así un héroe nuevo así, un poco distinto a lo que están sacando ahora, o al modo de juego que va el equipo, es como que no va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, hubo una temporada en donde nosotros... No, yo no jugaba un héroe, ¿no? Muy bien, que le estaban picando mucho. Y es como que... Creo que era simplemente alejarse de ese héroe, ¿no? No formar como que estrategias alrededor de ese héroe, porque no es para todos, digamos. Claro. Cada uno tiene su estilo, digamos. Así que forzar algo que tampoco es bueno, digamos. Si implementan y se va bien con el equipo es bueno, sino simplemente apartarlo. Me sorprende eso, porque hasta donde entiendo, o sea, vuestro offlaner era mucho de jugar alrededor de ser de Summons. ¿Creí que habíais quizás pensado armar en algo nuevo para el pool de offlanes? Algo con Summons, sí lo puedo hacer, solamente que... No sé, hay momentos como que creo que son muy contrables, a veces los héroes, será el Beastmaster como que un poco fuerte, ¿no? De ahí los demás como que no son tan buenas, no, en opinión, digamos. El Che, la Ench, creo que la Ench es lo mejor que tiene de Summons, solamente porque tiene la cura, ¿no? Y se huele fuerte ahí. Pero los demás como que son muy débiles. Creo que no va para nosotros, ¿no? Ok. Carlos. ¿Qué tal, Wifar? Felicitación. Bueno, creo que a Wifar la segunda vez que lo entrevistamos. En algún momento, como Viscos, cuando comenzaron la season, se notaban como favoritos, están en realidad en el tope. Pero se nota que no tiene muchas complicaciones, digamos, al finalizar el juego siempre casi es un 2 a 0, quizá por algún equipo que le ha sacado alguna partida. Pero ustedes, en realidad, cuando conversan internamente, ¿hay algún detalle que quizá por a ti te puede disgustar, que todavía sientas que se puede pulir en el equipo, pese a que están ganando bajo 2 a 0 ahí? ¿Alguna situación que, oye, creo que esto podríamos mejorar todavía? Creo que estamos mejor. Como que hemos hecho muchas cosas como antes así juntos. Como actividades dentro de nosotros, digamos, ¿no? Para que cada uno se hable más y todo eso, ¿no? Y es como que dentro del juego es un poco más tranquilo ahora, a diferencia de antes, como que... Como las cosas no te salen a veces un poco frustrante, ¿no? Y es como que va en... Se va en una escala, algo así, por decirlo. Es como que es fit tras fit, algo así cuando sale mal, digamos, ¿no? Como que te empiezan a salir mal las cosas. Pero hoy ya estamos un poco mejor, creo. Estamos como que más coordinados, digamos, ¿no? Más tranquilos todos. Pendira. Bueno, es una pregunta... Es la pregunta off-topic. ¿Puedes traer a Valky y hacer que baile? No, mentira. Solo quiero un saludo de Valky. Creo que está bailando abajo. Ya, la otra pregunta es... ¿Te acuerdas el vagabundo que se metió a la revista pasada? ¿Te acuerdas de él? Ahí creo. Ya. Está ahí atrás. ¿Todavía lo están cuidando o ya lo sacaron de la casa? Se me hizo un polo ahí, ¿eh? Whisper. No me respondió mi pregunta. Te dijo que fue el traje. Te dijo que... Se puso el polo. Mentira, creo que es mi buen amigo. Está listando, está listando. Está bien. Bien respondiendo. Está hablando grueso de ti, panda. Saludos a Tres. Mándenme saludos. Me toro. Se ha pasado. Se ha pasado. Whisper, te iba a preguntar una última cosa antes de entrar al cierre. Me pasa que... Puede ser una sensación muy personal, pero me pasa que los estoy viendo jugar de otra manera. Me parece que están un poco más motivados. Los estoy viendo un poco más creativos también con los drafts. Imagino que, bueno, rey Kilibalky tienen bastante que ver ahí, ¿no? Pero a ustedes como jugadores los veo con una motivación particular. Quería saber si eso responde a alguna ambición personal de ustedes o si tal vez el hecho de que hay una mayor confirmada y que estén ya bastante cerca en el camino de la misma es como algo que realmente ha despertado en ustedes alguna energía extra. No, creo que nosotros siempre fuimos a ganar, digamos, ¿no? Siempre, como se dice, tuvimos ese hombre de victoria, ¿no? Como todos los equipos, creo, de la región. Como que todos quieren ganar, ¿no? Todos van tras el mismo objetivo. Y nada, simplemente que ahora como que... Supongo que sí están un poco más motivados. No sé si por la noticia de la mayor, que ya está confirmado y demás. Pero, no sé. Simplemente están motivados, ¿no? No sé qué explicación, sinceramente. De dar fácil, como que ahora está un poco más divertido jugar entre los cinco. Como dije hace rato, que hemos hecho más actividades juntos. Es como que cada uno se está divirtiendo más, ¿no? Como que alguien hace algo dentro del juego y todos se ríen o algo así. Es como que muy divertido jugarlos. Y creo que igual esa siempre fue la característica de Viscos, ¿no? Como que un equipo que transmite mucha amistad. Entonces, qué bueno que les esté funcionando. Antes que le des una de sus despedidas, yo quiero una última pregunta. ¡Panda te ha dado una última pregunta, Whisper! No sé si llegaste a ver la partida de Infinity. ¿La viste? No. ¿La de Cheroff? No, no, quería por papita. ¿Viste su sombrero? Ya, es su sombrero que le iba a poder. ¿Te unirías al meta de usar sombreros? Uy, ya. Tengo que tener el discornitro, así que no. Bueno, si alguien le puede regalar a Whisper un discornitro, se pone el sombrero. Whisper, muchísimas gracias una vez más por cedernos la entrevista. Ya diste tus palabritas la última vez que te entrevistamos, pero querías saber si tal vez tenías algo más que decir. ¿Algún otro player que Funar? ¿Algún otro del chat, perdón, que Funar? O lo que sea que quieras decir para este último momento, pues es el tuyo, ¿no? Nada, por el momento no he estado muy atento a las redes. Nada, muchas gracias a toda la gente por el apoyo. A ustedes por la entrevista. Y bueno, espero que sigan apoyando a todos los equipos de la región en los buenos y malos momentos. Nada más. Mandar un saludo fácil, además que a veces ve los juegos, ¿no? Sí. Bueno, también si quieres, pues alguna red social o alguna plataforma en la que quieres que te sigan, no sé, para tus streams o algo. Pueden seguirme en Instagram como Whisper. En Facebook igual como Whisper. Y en Trovo también, ¿no? Como Whisper igual estoy. No estoy haciendo ultramisiones últimamente por la DPC, pero bueno, por esos canales, ¿no? Bueno, eso era todo, pues Whisper. Muchísimas gracias una vez más y esperemos poder tener otra entrevista más en alguna otra victoria que tengan. Gracias. Gracias a ti.